Yo soy paz, yo soy el pueblo que me espera, es usar el malo de un niño. No me da desespero, yo no soy el solo hombre, yo no lo he visto, y no voy a darme un hombre. Pero soy el pueblo que me espera, no me da desde el mundo. Yo soy paz, yo soy el pueblo que me espera, no me da, no me da. ¡Gracias por ver el video!